Buenas tardes a todos, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a esta clausura de este noveno foro de estructura. El gobierno no podría estar más de acuerdo con el título que se ha escogido para este foro, llegan nuevos tiempos y nuevos modelos. Como ustedes saben, mejor que yo, el modelo turístico español ha sido un caso de éxito que se ha exportado a numerosos destinos del mundo. Un modelo basado en la fortaleza del sol y de la playa y en un sector privado grande, con un gran conocimiento del negocio y ambicioso en la búsqueda del turismo turista internacional. Esta apuesta por el sector nos ha colocado en una proposición privilegiada desde la que, por encima de nosotros, vemos a pocos países del mundo y por debajo muchos que, sin embargo, aspiran a arrebatarnos este liderazgo. Por eso, les invito a que veamos las amenazas que existen y que se han puesto hoy sobre la mesa como una oportunidad de renovar y de avanzar en ese nuevo modelo turístico mucho más competitivo y, desde luego, más diversificado y no solo basado en ese momento. Este fue el planteamiento del gobierno cuando nos aprobó la hoja de ruta hace casi cerca de un año, una estrategia turística en la que plasmamos cuáles serán las oportunidades, las amenazas, las fortalezas y las debilidades de nuestro destino. Muchas de esas oportunidades y amenazas coinciden con lo que esta tarde se ha hablado aquí. Ustedes les han llamado desafíos. Permítanme que sumeramente haga un repaso de algunos de los que nos preocupan y nos ocupan. Por ejemplo, la captación de turistas procedentes de nuevos mercados, de los dominados emergentes. A pesar de que todavía estos turistas solo representan el 3% de los que nos visitan, los crecimientos que se están produciendo son muy importantes. En el caso de Rusia, por ejemplo, que todos ustedes conocen, mercado el que hemos superado por primera vez el millón de turistas, 1,2 exactamente, o China, donde crecimos un 55% en 2012. Recientemente también tuvimos ocasión de conocer los datos de Emiratos Águeros, un mercado con que números absolutos, es pequeño número, estamos hablando de un porcentaje de crecimiento de un 136%. Y una zona interesantísima para todos los intereses de nuestro país, y no solo hablo de intereses turísticos. Y además se trata de nichos donde si bien es importante el crecimiento, el número de llegadas más importantes es la capacidad adquisitiva de sus visitantes, muy superior a la del turista medio. En algunos casos hablamos del triple. El gobierno ha contribuido en este terreno convirtiendo la gestión de visados en política turística con mayúsculas. Aunque somos partidarios de la eliminación total de visado con alguno de estos países, mientras tanto se está avanzando en facilitar y agilizar su misión. Tanto que en el Consulado de Moscú se están emitiendo los visitantes en menos de 24 horas. ¿Pero cuál es el reto una vez que hemos conseguido que vengan y nos conozcan? Yo creo que el reto es adaptarnos a sus gustos, a sus demandas, necesidades y preferencias. La satisfacción del cliente es fundamental. Y esta estrategia de entrar a ambos clientes no la vemos, no obstante, como contrapeso a la caída de la demanda nacional, de las que somos conscientes. Y de la que preparamos una campaña que ha demandado el sector, que tratará de motivar a los ciudadanos de nuestro país a redescubrir España. Yo no quiero decir que esta campaña vaya a aumentar tanto la demanda nacional que las cifras sean ahora irreconocibles. Y no es así, y no confío en ello. Pero sí que animar a los que vivimos aquí a redescubrir España, quizá a viajes cortos, a viajes de menos de un día, no os hará incluso de pernoctar, pero sí a redescubrir. Yo creo que este es nuestro camino. No se trata de tampoco que los españoles no viajemos fuera. Hoy por hoy solo viajamos el 8% de los españoles fuera de vacaciones. Por lo tanto, es una cifra que tiene que estar ahí, es residual y es estructural. Por lo tanto, cuando se trata de redescubrir a los que vivimos aquí, animarles a redescubrir nuestro país. Sin embargo, hemos contemplado como una amenaza la avalición de destinos cercanos, que trata de competir con España en precio. Pero en las amenazas estamos obligados a hacer fortalezas y seguir apostando por una oferta de calidad, manteniendo los criterios y la máxima exigencia de los mismos. La calidad y la experiencia es uno de los elementos más importantes de nuestra competitividad y contribuye a la acelerización de quienes nos visitan. El modelo calidad-precio y la atención a los clientes de la industria turística española está entre los mejores del mundo y, según Laura Lugas, es uno de los más reconocidos. Y aquí me quiero detener y hacer una mención firme al compromiso de la industria turística con la responsabilidad social corporativa, que creo que también se ha tratado de hablar por la tarde. Desde hace años, este sector cuida a todos sus stakeholders, los que forman parte de su éxito y a quienes rodean el negocio también de puertas para adentro. Los empleados tienen una alta cualificación profesional y es necesario seguir apostando por ello, así como por el compromiso por la sostenibilidad del medio ambiente, ya que nuestros recursos naturales son una parte inseparable de nuestro negocio turístico. Y para esa gestión sostenible del turismo nos estamos apoyando en las nuevas tecnologías, el coeficientes y la innovación. También debemos hacerlo en otras áreas de la empresa, impulsando nuevos modelos de marketing. Se acabó la promoción lineal indiscriminada. Debemos priorizar la inversión por mercados, por productos y por segmentos. Tur España así lo está haciendo, con el plan de marketing que determina qué productos son más demandados en cada uno de los mercados estudiados. También se contará con la experiencia y el saber hacer el sector privado. Yo creo que es algo que todos estamos de acuerdo. En breve contaremos con un consejo asesor en Tur España que intervendrá en las decisiones sobre la promoción en nuestro país, en el exterior. En este nuevo modelo turístico, al que hoy ya tengo referencia, el entrenamiento del sector privado y público es más necesario que nunca. Y para esta promoción tenemos que contar con las redes sociales, como aquí se ha dicho. Los canales a través de los cuales llegamos directamente al cliente final y además nos permiten acceder en tiempo real a una gran cantidad de información y de opiniones para saber los gustos de quienes nos visitan. Aprovechémonos de esas nuevas herramientas. El objetivo es que nuestras acciones tengan mayor retorno, que nuestra promoción sea más eficaz, más coherente y por lo tanto más eficiente. Subirse al tren de las nuevas tecnologías no es una opción para España, debe además liderar el proceso. Aprovechar el empuje de la área digital y de la innovación nos permitirá incrementar la competitividad de nuestras empresas, mejorar la experiencia del turista y alcanzar la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Es por ello que este Gobierno ha decidido realizar una apuesta sin precedentes en la integración de la innovación en el sector turístico, poniendo sobre la mesa préstamos blandos destinados a aquellos emprendedores y empresarios que introduzcan la innovación en la oferta turística y por primera vez a jóvenes empresarios en turismo que son futuro, es el futuro de nuestro sector. En la convocatoria de estas líneas se destinarán 75 millones de euros para ello y estamos modificando la normativa del FOMIC para que no sólo puedan acceder entre los locales lo que hoy por hoy es difícil, también esta línea sí esté disponible para el sector privado. Otro de los caballos de batalla de la industria turística y que se ha reconocido por todos y que no se reconoce por este Gobierno es la excepcionalidad. Decío, desafío, que debemos vencer y justificando la oferta, algo para que nuestro país tiene unas condiciones inigualables y los pasos que se están dando son muy importantes. España no es un destino exclusivamente de sol y playa, sino que la apuesta del sector por otros muchos elementos como el turismo urbano, de naturaleza cultural, gastronómico, náutico, etc. están permitiendo que mejoremos nuestros datos año a año ofreciendo experiencias. Por eso debemos congratularnos de los datos conocidos recientemente y que marcan las mayores cotas desde 2009 y hablando de turismo internacional. Somos conscientes todos de las cifras que tenemos de turismo nacional que van llegadas a la bajada del consumo en todos los sectores de este país. Por concluyendo, no son pocos los desafíos que tiene el sector por delante. Hoy he mencionado y ustedes lo han tratado a lo largo de la tarde y han hecho un repaso de los mismos. Lo que quiero es transmitir que el Gobierno de España considera el turismo política de Estado y que así lo ha reflejado en muchas de las acciones pedidas por el sector y que afectan a todos los ministerios. Muchas de ellas hoy son una realidad. El turismo es una materia transversal y que implica a todos los ministerios, a todos los departamentos, a las autonomías, a los municipios y, por supuesto, al sector privado. Estamos convencidos de que el modelo turístico generará nuevas oportunidades de negocio para empresarios y empresarios y emprendedores. Su internacionalización. Hoy hemos estado con el organismo del Estado que ofrece ese apoyo a la financiación de las empresas para su internacionalización. Contar con ello permitirá que nuestro país tenga mejores datos, que consolide su liderazgo. En el turismo mundial, como toda revolución, tendrá un efecto directo en la creación de nuevos puestos de trabajo estables y de calidad. Primero objetivo de este Gobierno. Muchas gracias. Bueno, pues nada más. De verdad, muchas gracias por la paciencia y esperamos que todas estas conclusiones hayan resultado de su interés. A continuación puedan tomar aquí un piscolazo. Gracias y hasta el año que viene.